Bueno, me parece que voy a tener que llamar a los del cable. ¡Ellín, Chabet! ¡Ellín, Chabet! Voy a llamar a los del cable. Bueno, bueno, vamos a ver si me atienden. ¿Por qué? Hay un programa reiterativo. Solamente candados. Voy a ver qué me dicen. A ver... El número era... 0... 800... Cable... Candado. A ver... Hola, hola... Por favor, marque uno. Hola, hola, chingadita. Hola, hola, dos, tres, que marque uno. Bueno, a ver... Una. Hola, hola, chingadita. Por favor, marque tres. Hola, hola, chingadita. Hola, hola, chingadita. ¿Eh? ¿Que marque tres? A ver... Tres... Hola, hola, hola. Por favor, marque cuatro. ¿Que marque cuatro? Bueno, a ver... Cuatro... Hola, hola, chingadita. Hola, chingadita. Hola... Hola, chingadita. Hola, chingadita. Por favor, por favor, me están aburriendo los candados. Está bien, yo no tengo nada contra los candados, pero son muchos candados con candados. Por favor, no corten, lo dejamos con una breve encuesta. Bueno, me dejó un mensajito a ver si me pueden ayudar. Gracias.